Desde principios de este año comenzamos con una idea que nació desde el ANSES precisamente y nos fuimos acercando al Ministerio de Desarrollo Social, que después de la experiencia de años interiores y viajar un poco por el interior del país, decimos, bueno, el tema indígena lo tenemos que trabajar de forma interdisciplinaria. Y así actualmente ya somos más de 14 organismos trabajando. Nos venimos encontrando cada 15 días en la nación y trabajamos concretamente sobre cinco zonas piloto. Evidentemente cuando nosotros vamos al territorio, compartimos con ellos, les escuchamos y nos comprometemos y fijamos una fecha de nueva visita, eso nos está haciendo que cada vez que volvamos generamos nuevos vínculos y esos vínculos fortalecidos mucho con la confianza. Desde ANSES estamos generando operativos cada tres meses en la zona de trabajo que estamos teniendo. En este caso las dos culturas estamos al mismo nivel y lo que pretendemos es que los procesos a medio y largo plazo llevan eso, un enriquecimiento de dos culturas y un encuentro cultural, no una superposición, es un encuentro. Y en eso trabajamos.